Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. ¡Vamos! Gracias. 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 La promesa de Jesucristo. Amén, Jesús. Oremos. Oh Dios que has querido honrar a la Santísima Virgen Madre de tu Hijo bajo la vocación del Rocío. Te rogamos nos concedas a cuantos la proclamamos nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona de Almonte que descienda sobre nosotros el Rocío de tu Espíritu para que nos mantenga la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Viva! 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 ¡Viva las patrónas de Almonte! ¡Viva! 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 ¡Viva la Máriticina Virgen Madre de tu Hijo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva San Marco Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Plimella de la Palima! ¡Viva! ¡viva! El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bueno, y que mañana por lo menos a alguien del pueblo le toque algo, ¿no? Poder ir en paz. Inercia Smart Grid y Sexa Telecom patrocinan este espacio. Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo Sexa. Evolucionar para crecer.